Mi Jesús tiene pronto en las nubes a llevar a su viejo bendita y al instante ella siente que sube como la esposa de Cristo es tu vida y al instante ella siente que sube como la esposa de Cristo es tu vida y morarán cantando y los ejércitos del cielo escuchando saldrán a ver los que estén esperando para escuchar el mar de cerca su canto saldrán a ver los que estén esperando para escuchar el mar de cerca su canto cuando estén en la puerta y en el cielo bienvenido se mirará en el palo de recono y allí verán un caracá de cimeno y el rostro santo de su padre y allí verán un caracá de cimeno y el rostro santo de su padre y allí verán un malv Pop y allí verán un malvado de recono y allí verán un caracá de cimeno y allí verán un malvado de все y allí verán un malvado de recono entre lo que estén esperando Para escuchar, para decir, gracias a tu amor